¡Arendin' Road! Te funcionaré el cerebro por la araja con un aspirador Te arrancaré tu sucia lengua por decir que el día es el rock'n'roll Te sacaré tus limos ojos y nos bañaré con pus y alcor Mi inyección de energía, nena, es la solución Cariño, se ha terminado, que rompan mi guitarra esta vez Que escondas todo, listas, te voy a educar con solvidez Te voy a comprar las venas con mi maquinita de afeitar Te arrancaré las tetas y en la herida debo echar el sal Mantra que estén con sus señores y nos vemos temblor Amputelé las piernas y luego métalas en formol Cariño, se ha terminado, que rompan mi guitarra otra vez Que escondas todo, listas, te voy a educar con solvidez Oh, oh 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 Gracias por ver el video. 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 Te voy a snuccar, te voy a snuccar... Contra el video. Te voy a snuccar... Te voy a snuccar...